En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, y de Cristo, Hijo de Dios e Hijo de María, esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. Algunos de la multitud que habían oído a Jesús opinaban, este es verdaderamente el profeta. Otros decían, este es el Mesías. Pero otros preguntaban, ¿acaso el Mesías vendrá de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del trinaje de David, y de Belén, el pueblo de donde era David? Y por causa de él se produjo una división entre la gente. Algunos querían detenerlo, pero nadie le puso las manos encima. Los guardias fueron a ver a los sumos sacerdotes y a los fariseos, y estos les preguntaron, ¿por qué no lo trajeron? Ellos respondieron, nadie habló jamás como este hombre. Los fariseos respondieron, ¿también ustedes se dejaron engañar? ¿Acaso algunos de los jefes o de los fariseos han creído en él? En cambio esta gente, que no conoce la ley, está maldita. Nicodemo, uno de ellos, que había ido antes a ver a Jesús, les dijo, ¿acaso nuestra ley permite juzgar a un hombre sin escucharlo antes para saber lo que hizo? La respondieron, ¿también tú eres galileo? Examina las Escrituras y verás que de Galilea no surge ningún profeta. Y cada uno regresó a su casa. La presencia de Jesús genera discusiones y un gran disenso, genera confusión y perplejidad. Algunos piensan que es el profeta o el Mesías. Y sin embargo, finalmente, ese conflicto será motivo de la revelación plena de quién es Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios vivo. Cuando nosotros actuamos a la manera de Jesús, en verdad, con la autoridad de Dios, coherente con lo que es lo justo, lo recto, lo verdadero, probablemente nuestro testimonio de vida también genere división entre la gente. Nos ganaremos antipatías, quizás nos ganaremos conflictos. Sin embargo, sepan, dijo el Maestro, que así también trataron a los profetas, que hubo antes que ustedes. Estén alegres, entonces, a ejemplo de María, la Virgen Madre, quien también quiso ser siempre dócil y coherente a los proyectos del Altísimo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el Cielo y en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abráceme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga a Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.